Música Nos comprometimos siempre con la gente de Granada a que hacíamos todos los esfuerzos para terminar estas obras que usted me acaba de nombrar Quiero decirles que dejamos recursos del departamento una edición que se dice, que ya está aprobada por la Asamblea que ya está hoy en un trámite tanto del AIM como la Secretaría de Hacienda para entregarle esta edición al señor contratista del Coliseo de Granada y quien se ha comprometido con estos recursos y poder levantar la discusión que se tiene por parte de la gente en dos meses se le está entregando el Coliseo de Granada como también el parque principal, pues ustedes ya han visto como nos hemos puesto nuevamente a retomar el parque ya se prendió hasta el alibrado público que aquí se tiene y estamos trabajando en el retorno donde también hay compromisos que es al finalizar nuestra administración donde vamos a dar el mínimo que también va a entrar su carácter que está listo para el circuito de la administración que está listo para el circuito de la administración los compromisos que esta administración adquirió pero es para que esa planta tiene que funcionar es una oportunidad de trabajo, es una oportunidad de transformación para el Ariari, para el departamento del Guaviari yo creo que para toda esta región que creo que nos abre una gran posibilidad y vendré pues a seguir recorriendo esas obras que nosotros hemos iniciado y que ojalá podamos entregar muchas de ellas por parte nuestra es un compromiso grande con la comunidad de Granada la Casa de la Cultura que la estamos llevando nosotros a cabo el mantenimiento que le estamos haciendo al Hospital de Granada y recibiendo esa muy buena noticia que hoy en el Hospital de Granada desde la gerencia del doctor Rosado estén haciendo operaciones por la paroscopia miren, es un beneficio, es una bendición de Dios no solamente para Granada ni para el Ariari sino para el Meta, para el sector salud y todo lo que podamos hacer dentro de mi administración lo vamos a hacer lamentablemente son muchas las necesidades con pocos recursos y no todo podemos nosotros cubrirlo allí seguiremos trabajando para que en este mes largo que nos queda pues podamos seguir dándole la cara a la gente y solucionando los problemas que nosotros tenemos como responsabilidad voy a venir en esa socialización con el AIM a decirle a la comunidad de Dos Quebradas una solicitud que se había hecho de que ahí vamos a estar y van a tener su concha acústica o sea es que son muchas cosas son muchas cosas que hemos hecho como también tuvimos esa reunión maravillosa hace ya unos meses diciéndoles a todos nuestros campesinos que querían que las carrozas fueran un patrimonio cultural hoy es una realidad porque esta administración así lo hizo con un hijo del Ariari de un hijo de Granada como es Horacio en el Instituto de Cultura del Departamento del Meta y ellos saben que fue así que fue un compromiso que adquirimos y hoy lo estamos cumpliendo con Granada con el Ariari pero también con lejanías y la tarea nuestra continúa hasta el 31 de diciembre y que el próximo gobierno siga con ese cariño hacia el Ariari que se cree es y también hacia toda esta región que necesita de mayores oportunidades Gracias 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 Gracias